Tú que ya no estás aquí, tu recuerdo ha eclipsado mi memoria. Tú que pintaste con carmín cada beso que salía de mi boca. Tú que siempre sabes qué decir, dime qué hago, dime qué hago sin ti. Tú que formarás parte de mí, aunque no esté a tu lado, aunque no esté a tu lado yo. No sabes qué es llegar a casa y verla a la mitad, tocar tu almohada fría al otro lado de la cama. No sabes qué es tocarte aún sabiendo que no estás, y ahogar cada recuerdo en lágrimas de cataratas. Tú que siempre sabes qué decir, dime qué hago, dime qué hago sin ti. Tú que formarás parte de mí, aunque no estés a mi lado, aunque no esté a tu lado yo. Y yo, yo no sé hacerte feliz, y esto es algo que nunca me he perdonado. Y tú sigues pintando con carmín cada risa que salió de nuestros labios. Tú que siempre sabes qué decir, dime qué hago, dime qué hago, dime qué hago sin ti. Tú sabes qué hago, dime 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 qué hago. Y tú que supiste hacerme foir Y yo ahora qué hago, dime qué hago sin ti Tú que formarás parte de mí, aunque no esté a tu lado